Ay, la felicito a la Verónica, tiene más de 334 mil vistas, o sea, más que la entrevista que le hizo a Gisela. En un día, en un día, la de ella tiene dos meses. Pero bueno, fue bonito aclarar algunas cosas, aunque los colegas en los diarios sacan la parte fuera de contexto, algunas cosas, ¿no? Y creo haber hablado un tema que no lo hablo mucho, que es el tema de mi hijo, ¿no? Para la gente aquella que piensa que tengo una pésima relación con él, no es así. Mi hijo, estoy feliz que viva afuera, que persiga sus sueños, que alcance sus metas. Creo que todos los padres queremos que nuestros hijos vuelen con sus alas propias y hay que dejarlos salir de ese nidito en que los tenemos protegidos. Eso es lo que yo hago. Y una de las cosas que la gente en redes sociales siempre me pregunta, ¿pero por qué no sale tu hijo? Mi hijo ha estado conmigo, vino de Londres para pasar Navidad conmigo y mi esposo en mi casa y con mis papás, pero no hay ninguna foto de él porque respeto su privacidad, porque hay una cosa básica que yo les quiero decir. Mi hijo no eligió pararse frente a una cámara de televisión. Mi hijo no eligió tener un programa de televisión polémico. Mi hijo no eligió ser mediático, ¿entienden? Y uno hay que respetar eso. Él no eligió. Por lo tanto, yo decidí preservar su privacía y su intimidad. Si él en algún momento hubiera querido salir de esa privacía, pues tenía él a la decisión, era suya y no mía. Eso se llama respeto. Ahora me dirán, ¿y cómo a tu marido? Sí, porque es diferente. Porque mi marido decidió casarse con una mujer mediática, porque él me conoció parada frente a cámaras. Eso es diferente. Así que, él se aguanta. ah